¡Malda! Les digo a decir que este grado no ha podido ninguna balada. Yo... A mí me habían dicho que aquí la gente quería bailar, y yo traía esta balada. Deja, 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 deja. Me gustaría presentarles a esta gran fecha para la espalda que traigo. Y quiero que le vaya mal a tener un buenísimo aplauso. Que se nos deje un calor de tres de la época. ¿De acuerdo? Bueno, hay que pensar siempre con las mujeres. Hay que pensar siempre con las mujeres. Viernes de Galicia, las dos, no lo he hecho a costa. Pero es un buen producto allí también. Y fueron las que me acompañaron en su día. La Rusia, como tú, de los principales de la televisión. Y no las he querido dejar. ¡Las traigo! Un cortito aplauso para Nora y de Mayda. ¡Ahí es! ¡Gracias! ¡Sí, señor! Ahí está. Vamos a seguir por aquí. Nos vienen desde la comunidad vecita. Por arriba, vecino. Nos enseñar a la comunidad. Al bajo, señoras y señores Un fortísimo aplauso para Josi ¡Venica! ¡Eso! Me voy a ir por aquí Él sabe que cuando yo vengo a las escuelas es porque lo voy a presentar Sin duda alguna yo creo que alguno de los instrumentos humanos va a tocar a todos la batería Y cuidado, hay que saber tocar la pista la batería como lo hace ¡Tani Mateo! Hay que tener mucha alma para tocar el piano como lo hace él ¡Mucho swing! Un fortísimo aplauso por favor ¡Va! ¡Joder Luis Suárez! 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 De los estupendos bailarines que me acompañan. Ir a Tragila. Los conocéis y son más populares que yo. Los miréis en los programas que todo el mundo los ve. Desesperación Triunfo. Desde mira quien baila. Seguro que lo recorcéis. Un fantísimo aplauso para Paul. Otro fuerte aplauso para Paul. Esa. Y a mi azúcar desde Cuba. De la zona del rey. Bueno, quiero dar las gracias a todos. A todo este público que está acompañando en esta noche. Quiero que os deis un fortísimo aplauso. Porque lo estáis haciendo estupendamente. Os quiero un poquito. No sé si. ¿Está bien? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vista! ¡Gracias, como siempre! Y me queda, me queda... Me queda algo muy importante. No me olvido decir. Ven aquí conmigo, corazón. Esta medalla de persona, de corazón con patas. Se merece doble aplauso. Y lo digo siempre. Porque es un magnífico guitarista. Y porque sobre todo tiene la capacidad de poner oro encima de ti. De nadie que es como los profesores aquí, eh. Es el director de nuestra tira y de nuestra banda. Un cortísimo aplauso para... ¡Luis Robito! ¡Luis Robito! No lo veo yo conmigo, chicos. ¡Sí! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Es un tema que todos conocéis. Y que quiero que me ayudéis a cantarlo. Ha sido así que es de mi último álbum. Sin miedo.